¿Qué recuerda usted de ese día en el despacho del señor presidente de la República Dominicana? Guillermo León Valencia Muñoz. Guillermo León Valencia Muñoz. Y yo, y desafortunadamente el doctor Francisco López no pude estar porque se desfrazó el vuelo entre Arminia y Bogotá para ese acto. Pero fuimos como unas seis o siete personas de aquí. El Quindío fue un acto muy bonito, pues corto, pero con mucho amor y con mucho cariño por parte del presidente de Valencia en ese momento. en mi granja. Recuerdo que hay una anécdota relacionada allí con el bolígrafo con el que el presidente Guillermo León Valencia firmó o sancionó la ley ¿Usted tiene algún recuerdo de esa anécdota del bolígrafo? Yo no me acuerdo muy bien con lo que ocurrió, pero cuando salimos de la ceremonia yo no recuerdo cuál de los participantes dijo mire, el bolígrafo con lo que firmó el presidente de Valencia y entonces yo dije ¿Cómo así? Pero yo no dije que él se lo entregara, yo no, él lo colocó ahí a un lado él y yo me lo traje, pero no recuerdo quién, realmente no recuerdo Don Octavio, ¿cómo fue el acto allá adentro? Muy significativo, sí, pero hubo palabras dichos de personas ¿Qué dijo el presidente en ese momento? El presidente de Valencia hizo una intervención cortica, pero pero muy significativa para nosotros los que estábamos allí representando al departamento del Quindío hizo unos elogios muy bonitos inclusive recordó la frase que nació en 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 la cabeza en el pensamiento de un pariente de él, yo no recuerdo bien si fue el papá de él cuando dijo que que con toda la razón el Quindío había llevado llevado a ese autismo que le había dado los recetas que dijo su padre o alguien pero hizo alusión a eso Sí, la frase tiene que ver con con la ciudad de Armenia cuando dijo que este es un milagro de ciudad y por lo tanto Armenia se llama Armenia Ciudad Milagro Exactamente hizo alusión a la Armenia Radio Ciudad Milagro del Quindío Y finalmente ¿Qué sintieron ustedes cuando salieron? ¿Qué comentaron? ¿Había mucha alegría? ¿Mucho jolgorio? ¿Mucha dicha por parte de la gente del Quindío ese día? No, no, Miguel Ángel eso fue emocionante yo el profesor fue muy lindo desde que se inició la acción descendiendo al departamento y me acuerdo inclusive de una de un paro que hicimos aquí en Calarcá en el crucero y inclusive yo fui uno que se acostó en la mitad de la día con otras personas para que no pasen el transporte pues para buscando precisamente la indecencia del departamento del Quindío la desmembración del departamento de Caldas en esa época pero remitemos a las que estamos haciendo alusión no, fue muy emocionante hubo abrazos hubo hubo muchas tomas muchas fotografías yo yo estuve revisando a ver si encontraba la foto donde estábamos con el presidente Valencia los que habíamos ido del departamento del Quindío y solamente encontré algunas pero no estábamos todos los de la los de la comitiva pero no fue muy emocionante de verdad muy emocionante y nos vivimos en una de Grimes inclusive ese día nos comprometimos a que nos encontrábamos en las horas de la tarde en determinado sitio en Bogotá pues que era como el lugar de tertulia y si evidentemente nos encontramos a la hora que habíamos acordado y ese día yo yo probé el whisky yo no sabía yo no sabía probar whisky pero fue un acto muy bonito muy bonito de verdad a propósito a propósito a propósito a propósito eso de probar el whisky usted era un muchacho era una persona joven usted que hacía y cuántos años tenía para la sanción de la ley en ese momento yo estaba con 33 añitos de edad yo nací en el año de 1933 entonces la sanción de la ley fue en el año de 1966 en ese momento estaba yo contando estaba cerquita de los 33 porque yo los cumple en el mes de abril bueno don Octavio y que hacía usted en ese momento porque usted estaba ya en el palacio de gobierno representando al Quindío para la firma de la ley pues mi querido Miguel Ángel en ese momento yo estaba siendo parte de esa comisión pues porque tanto los jefes a que he hecho mención los doctores Isidro Ceballos y Rodrigo Gómez pues estábamos en la misma tenta éramos de la misma organización política del partido conservador y entonces aquí en Calarcá pues había la mayoría de los dirigentes y no todos eran conscientes de que yo estaba comprometido en la independencia del Quindío desde un comienzo como le contaba cuando hicimos el paro aquí en el crucero la vi a la línea y yo fui uno de los que se acostó en la carretera para que no pasaran los vehículos el paro que hizo también mucho eco en el Congreso y por eso nos logramos conquistar unos amigos del departamento del Valle y unos amigos del departamento del Polima para que se aprobara la ley en el mes de enero entonces pues esa esa diría yo significante presencia mía o de pronto mi envergadura y mi y mi ánimo por el amor a esta tierra y siempre trabajando desde la década de los 50 pues entonces por eso yo hice parte de una de las comisiones y estaba al puerto de Miguel Ángel de estar en el Congreso yo había sido ya concejal aquí yo había habido muchos años de concejal en Calarca y y yo estaba yo candidatizado como precandidato a estar en la lista del Congreso en el año de 1968 y fue así como como tuve el honor de ser representante a la Cámara después de de haber ejercido el primer año Henry Valencia Naranjo entré yo en el segundo año del 69 al 70 entonces tenía como las características de ser líder político la misma que considero que tengo todavía a pesar de los 88 años que voy a cumplir este tipo de migraña bueno doctor Octavio Gómez Tamayo muchísimas gracias